Si te puedo bajar, ¿no? ¿Qué coño? ¿Crees que podré? Me va. Ahora voy a buscar. Me ha encontrado. ¡No, Moni! Por zona de la que se ha hecho el corte, eso está en todo el mundo de ciencias. ¿Tú tienes que estar ahí? Ah, Moni, es que te iba... ¿Cómo vas a bajar si estabas en la otra punta? Y ya tendrías pegado. Pero da más tiempo. ¿Qué tiempo si estás en China? No, no. La primera no se dio su puesta. ¿Por qué no? Espera, es que se han hecho los dos. Yo qué sé. ¿Hacen la proyección a qué? Tiene tres proyecciones. ¿Qué te da? No sé cuánto tiene esta señora. I nunca la encontré nunca, si es que ella me pilla. Coño! ¿Qué衣 es? Sí, yo ya estoy en la mierda, ¿sabes? ¿Pero no te haría nada? No sé qué hacer con mi vida ¡Venga! ¡Ay, ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡No la escuchabas! ¡La escuchabas tú más que yo! ¿Y campeas? Hombre, con un guiri que se revienta, otro que se desloquee... Te puede haber bajado, gordo Si estabas en China ya te había metido una hostia